Hola, soy Sebastián Yatra y estoy hablando urbano. Porque me encanta el significado que tiene, es la aceptación de la realidad, es el estar presente y es el camino, es como nuestro destino. Vamos hacia ese destino cuando dejamos que la vida fluya y soltamos las expectativas, sino que realmente somos, estamos. Una de mis canciones favoritas, todas son mis favoritas, porque al final por eso las metí todas, quería meter solo canciones que amara profundamente. Quererte bonito. Pensaría que como compositor es como mi obra maestra. Traicionera. 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 No me importa lo que tú me quieras. Mentirosa. Solo quieres que el amor me muera. No te bendiga. No es un hermito. Algún momento así íntimo. Yo creo que, con una persona que quiera, realmente como desconectados del resto del mundo, yo creo que para todos, eso es como un momento bien, bien único y especial al que todos en algún momento quisiéramos revisitar alguna situación específica. Yo artista quise ser desde los 12 años, pero desde que era chiquitico y ni me daba cuenta, ya en mi familia todos me llamaban Hollywood o Payasito.com y todos pensaban que era bastante artista. Sí, hay muchas cosas en mi vida que aún no están concluidas, como muchos sueños inconclusos, pero aprendí algo muy bonito. El otro día en una entrevista me dijeron, sí, hay que seguir tus sueños y dije, quizás no es que tengas que seguir mis sueños porque es que eso me genera ansiedad y me genera como incertidumbre todo el día porque mis sueños están por allá. Tengo que seguir mi corazón, mi corazón está aquí conmigo siempre. Las 24 horas al día tengo que seguir mi instinto y él me va a ir determinando cuál es el camino y cuál es la meta. Pero la meta, ¿cómo voy a saber qué es lo que yo quiero si todavía no he llegado hasta allá? De pronto a tres cuartos de camino quiero otra cosa. Entonces esto es lo que realmente me da la verdad. Chau. 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 Chau.